Muy buenas a todos, soy Miguel, bienvenidos al canal de Majota, chicos, tenemos partido de play-in, tenemos este Pachuca en Ecaxa, pero antes de empezar con el partido vamos a repasar lo que son los 11 y vamos a empezar por el de Pachuca, que tenemos lo que es la portería Carlos Moreno, luego en línea de 4 con Carlos Sánchez, Gustavo Cabral, Andrés Arroyo, Brian González, doble pivote, Erich Sánchez y Pedraza, Erich Sánchez hizo buen partido, lo mismo que toda la defensa, luego más adelante a Idrisi Nelson de Osa, que jugó de enganche y por cierto hizo un muy buen partido por lo que veo aquí, que le da un 8.6, luego Miguel Rodríguez y arriba en punta delantero referente, pues Salomón Rondón, luego lo que es en el banquillo pues tenemos a Alan Bautista que entró de cambio, luego al Chaka también que entró de cambio, no lo hizo bien la verdad por lo que veo, Owen González y Jesús Hernández por Idrisi, pero esto es raro porque si Idrisi ponía que ha sido expulsado, bueno luego veremos el partido, entrenador Guillermo Almada y luego por parte de Necaxa, en el 11 tenemos lo que es a Unsaín en portería, luego línea de 4 con Emilio Martínez, Alexis Peñas, Oliveros y luego Jorge Rodríguez, me sorprende que Alan Montes ya no se titular cuando sí que lo estaba haciendo, pero bueno, doble pivote para Diego Gómez y Fernando Arce Jr. y luego arriba línea de 3 con Brian Garnica, para Adela, que no estuvo fino la verdad, no estuvo fino, y Ricardo Monreal y luego lo que es en punta de referente, cambiendo. Luego de cambios pues tenemos lo que es a Alan Montes que entró por el lesionado Rodríguez, luego Jesús Alcántara que entró por el lesionado Martínez, o sea, dos lesionados por parte de Necaxa, luego Alejandro Andrade, Brian Samudio que salió de cambio, no fue titular, Edgar Méndez tampoco fue titular, que salió por Arce Jr. y me sorprende que Heriberto Jurado no haya tenido minutos en esta eliminatoria, bueno, entrenador Fentanes que por cierto ha sido expulsado en el partido. Luego un poquito de estadísticas por aquí, 70% de posesión lo que es Pachuca, 30% lo que es Necaxa, y 20 tiros, 7 a portería Pachuca, y luego Necaxa tan solo 5 tiros, los cuales 3 a portería, ¿vale? O sea, más efectividad en porcentaje, pero mucho menos tiros, o sea, lo de Necaxa, o sea, se ve que Pachuca dominó por completo en el juego. Así que nada, vamos a ver lo que es el partido teniendo en cuenta lo que es este contexto, quiero ver lo que es el tema de la expulsión de Idrisi, cuando ha sido de cambio, y lo de Fentanes, no sé. Vamos a ver el partido, a ver qué fue. El 40% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, que suscríbete, activa la campanita de notificaciones, y si te gusta el vídeo además, deja un buen like, que es gratis. Vamos a ver el partido, ¿no? Pachuca que está en liguilla con esta victoria, por 2 a 1. A ver qué tal le hicieron, qué tal ambos equipos, qué tal fue el partido, esperemos que fuera bueno. Y quiero ver sobre todo eso, el tema de la expulsión de Idrisi cuando ya había salido de cambio. ¡Uh, qué bien Idrisi! Ahí, luego el tema de Fentanes también, qué bien, pero bueno, 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 bueno. ¡Qué bien! ¡Sigue Idrisi! Bueno, se está jugando desnudo. ¡Uy, qué pena! Ahí no había nadie. Falta, falta, falta. Sí, hay falta. No hay mano ni nada, y encima el choque es con su compañero. Madre mía, lo ha dejado noqueado, tú. Lo ha dejado noqueado, Oliveros. A ver, de Osa. ¿Viene ahí? ¿No llega Rondón? ¡Qué bueno, Usain! ¡Pero si será gol! ¡Qué bien! Le ha llamado Usain. Usain Bolt. Usain en portería. No bueno. Vaya tela tú. Vaya tela urbañanos. Un. Lleva una N. Un, Usain. ¡Qué bien la recuperación! Nada, nada, nada. Fácil para Moreno, ¿eh? Fácil para Moreno. No, 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 no. Levanta, levanta. No, no, no. No hay penalti. A mí tampoco me lo ha parecido. ¡Qué bien la recuperación! ¿De Osa? ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡No bueno! ¡No bueno! ¡Qué disparo tiene este! ¡Qué bárbaro! ¡Uf! ¡Qué disparo tiene este! ¡Qué bárbaro! Madre mía, Diosa, ¿eh? ¡Uy, qué mal ahí en la salida! Ha salido mal a entrar ahí. Bien, Camindo. Bien, luego lo arreglaban penalti, pero creo que no. Hay un jugador de Pachuca, el balón que se va. No, no, pero no es penalti. ¡Hostia! Espérate, le dan la mano. A ver, por norma, por lo que hemos visto, no lo marcan, pero... Es que para mí, estas acciones, para mí... Estoy cansado. O sea, es que para mí estas acciones... Es sin querer. No se puede cortar el brazo. Vale. Pero es que es una mano dentro del área. Es que... Es que, ¿qué haces? Es que es una mano dentro del área. Es que antes de toda la vida, esas se marcaban. Te ha pegado aquí en el bíceps... En mano. Te pega en el bíceps, en mano. A la suerte. Tampoco tenía la mano muy despegada, pero... ¿Qué hará por norma es eso? Que viene el recorte. Viene un sign. Viene y un sign, ¿eh? Otra vez. Bueno, Eric sigue. Bueno, bueno. Que ya digo, hoy en día estas no se marcan. Está bien el que no la haya marcado. Pero... Quien... Haya vivido el fútbol de antes y demás... Es que todas estas normales... Aparece muy raro. ¡Qué bueno el pase! ¡Qué bien el control rondón! ¡Qué lástima la definición, eh! ¡Qué lástima! A ver, ¿aquí? ¿A balón parado? ¡Qué bien! ¡Bueno! 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 ¡Se viene aquí! ¡Bueno! ¡No, pero no la ha pegado en la cabeza de milagro! ¡Ah, no! Por aquí sí. ¡Madre mía! Bueno, se hizo una kill. Se hizo una kill. ¡Madre mía! Lo ha dejado Grogui. A ver... ¡Bien ahí! ¡Buah, Pachuca está dominando por completo en el juego, eh! ¡Nah! ¡Nah! ¡No hay nada! ¡No! ¡Venga aquí! ¡No! ¡Agarroncito y se tira! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡No hay nada ahí! ¡Qué bien! ¡Ay, qué lástima! La Pachuca está dominando por completo. En la primera parte no ha habido goles porque ha definido mal. O sea, no ha marcado goles. Ha tirado así a portería y eso y cerca, rozando. ¡Qué bien! ¡Bueno Moreno! ¡Qué bien Moreno, eh! ¡Buah, este era de gol, eh! ¡Mira Cambindo! ¡Qué bien lo hace Cambindo! ¡Y el chut! ¡Buah! ¡Qué atajador! ¡Muy bien ahí Moreno! Pero vamos, el partido está siendo dominado por completo por Pachuca. Y si no ha caído ya ningún gol, pues ha sido por eso. Por la mala definición que ha tenido. Y también porque un Seine ha sacado dos clave, eh. Que un Seine ha sacado dos clave. ¡Bueno, Rondón! Lo que intentaba, eh. Lo que intentaba Rondón. Y la realidad es que... ¡Uf! ¿A ver aquí? ¡Qué bien el pase ahí! ¡De vueltas al lado! ¡Oh, qué bueno el recorte! ¡Bueno, un Seine! La que acaba de sacar. ¡Qué buena jugada, eh! ¡Qué buena jugada había hecho que ha sido Eric, ¿no? ¡Buah! ¡Cómo se ha internado ahí, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Pisotón de Idrisi! Bueno, a ver, a ver, esto... Esas trifulcas y demás... Van los dos ahí ya, en caliente y eso, y no, no, no. Se tira. Es que son muy leves esos empujones como para marcar, o sea... ¡Qué bien! Sigue la jugada, ¿no? ¡Ay, qué pena! O sea, sigue la jugada, no te tires. No te tires, sigue la jugada. ¿De verdad tú crees que te van a marcar un penaltito de mierda cuando hay mil y un cámaras? A no ser que el árbitro sea un empanado de la vida, no te lo van a marcar. Y menos eso, con la de cámaras que hay y con el bar. O sea, es imposible. Es imposible. Y fíjate, yo con el tema de lo del teatro que hacen muchos jugadores, ya no solo es lo de los penaltis. ¡Uy, qué buen recorte! ¡Uy, qué pena! Sino en general, con simular faltas y demás, yo el que simular una falta, cartulina amarilla. Simulas otra vez otra cartulina a la calle. ¡Qué bien ahí! ¡Uy, qué pena! De taco la había dado ahí. Ojo, está el Xhaka ya, ¿eh? ¿Xhaka-flush? No, no. ¿Vale? El desmarque, claro que sí. Y el pase, qué bueno. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y tenemos a Urbañanos. Tenemos a Urbañanos que se había petado y había hecho el... Vaya tela, qué gran gol de Pachuca. Ya era hora que marcara, ¿eh? No, Unsain no podía hacer nada más. Unsain ya no podía hacer nada más. ¿Cuántas ha salvado? Mira. ¡Ah, qué definición! Ahí solo Bautista. Viene ahí Eric abriendo lo que es a la banda. ¡Qué buen desmarque aquí, eh! ¡Qué buen ese desmarque! ¿Viene ahí? ¡Qué bien de Osa! Y sigue con el balón. ¡Uy, esto sí que puede ser, eh! Esto sí que puede ser. Me da a mí que sí un pisotón, ¿eh? Me da a mí que sí. A ver, Alexis Peña ahí. Sí, le traba, ¿eh? Sí, me ha parecido. A ver si que me había parecido. Aquí la tiene Rondón. Aquí la tiene Rondón. ¡Qué bien! ¡Qué bien lanzado! Sí, señor. Bien lanzado por Rondón, pues 2 a 0. 2 a 0. Falta ver el gol de Necaxa. Y... ¿Me han mostrado la expulsión de Idrissi en el resumen? Me imagino que al haberlo cambiado, porque ha sido de cambio. Había sido sustituido Idrissi. Habrá sido algo que le habrá dicho el árbitro. Pero, hombre, me hubiera gustado... ¡Ah, mira! ¡Aquí está! ¡Ah, no! ¡Esta es la roja Fentanes! ¡Esta es la roja Fentanes! Bueno, por la de Idrissi no la vemos. ¡Ah, no! Bueno, espérate, no, espérate. Sí que lo vemos a lo mejor, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Y por Almada también. Y por Almada también. Y sigue. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Madre mía, Almada, el cabreo que tiene! ¡Normal! ¡Normal el cabreo de Almada! ¿Qué ha hecho Idrissi? ¿Pero qué ha hecho Idrissi? Pero, 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 pero... Ahora se pierde la ida de Liguilla. ¡Qué mal, chuta! Pues se pierde la ida de Liguilla. Lo de Fentanes entiendo que es más fruto de la desesperación. ¿Vale? Porque ha sido superado. O sea, Pachuca ha arrollado a Necaxa. Si no ha caído más goles ha sido porque han definido mal. Y por un shine. ¡Míralo al palo ahora! ¡Al palo ahora! O sea, este partido era para que Pachuca hubiera goleado. Hubiera goleado mínimo por cuatro goles o cinco goles. ¡Uy! ¡Qué mal defendido ahí! Aquí la tiene Cambindo. ¡Qué bien ahí el paso atrás! ¡Qué bien! ¡Qué bien el gol! Ya un poco tarde. Pero qué buen gol. ¡Qué buen gol de Brian Garnica! De lo mejor de Necaxa. De lo mejor. ¡Guau! ¡Qué buena definición! ¿Cómo la ha puesto ahí el recorte? Pero ya digo. Lo de Fentanes lo puedo entender. Lo de Idrissi. Me ha parecido una estupidez. Lo de Idrissi no tiene ni pies ni cabeza lo que ha hecho. Porque ahora es eso. Para la ida. No va a contar Almada con Idrissi. Con uno de sus mejores jugadores. En fin. Chicos, os estaré dejando por aquí lo que es este vídeo interesante de Huerta. En el día de ayer que subí. ¿Vale? Con el tema de fútbol picante. No veas el tema. Pero lo de Idrissi no tiene sentido. Pero bueno. Más allá de eso. Partidazo de Pachuca. Está lo que es el liguilla. Y a ver qué tal lo que es en la ida. Por otra parte, Necaxa. Buen torneo. Pero se queda fuera. A ver qué pasa en el torneo siguiente.